hola saludos a todos yo soy elberto chávez y vamos a continuar con nuestro juego similar a monopolio y el día de hoy vamos a hacer al señor policía este que se mira bastante viejito y vamos a hacer también a este poquito que tenemos acá y si nos queda tiempo lo dudo la verdad pero si tiempo vamos a hacer este anillo de diamantes que tenemos acá ya nos va quedando muy muy poco digo porque la parte del texto que va a ser así como que muy rápida y lo que sí posiblemente un poquito más de tiempo es el señorón este dueño de todo lo que vemos acá así que vamos a ver qué tal qué tal va la cosa déjeme ver cómo va grabando la cuestión si va bien ok entonces le decía vamos a hacer primero vamos a hacer al guardia este o policía o lo que sea y lo vamos a hacer aquí abajito yo lo tengo acá pero porque le he dado vuelta a la imagen si usted se da cuenta esto está esto está le decía yo esquina opuesta al que está preso entiéndase entonces pues que va a inerito así que pues vamos a hacerlo quizá vamos a hacerlo donde le corresponde más o menos ahí y pues que éste vamos a hacer una mezcla de cosas aquí si lo primero es la herramienta de rectángulos y cuadrados tiene un poquito redondeado así que lo vamos a hacer totalmente recto control shift f para traer la herramienta de borde relleno y le vamos a decir que va a tener borde y digamos de bueno está bien después por supuesto que lo vamos a posiblemente lo vamos a hacer más chiquito control shift c para convertirlo en trayecto y le vamos a añadir un par de nodos porque pues se dará cuenta pues tiene la manga y además esto lo vamos a hacer más delgadito más o menos por ahí y este nodo lo vamos a traer por acá abajo porque porque es precisamente esto que tiene si vamos a además vamos a añadir un nodo adicional y si usted da cuenta esta manga azulita pues que la tiene digamos en un ángulo de 90 pero hay uno que tiene esta parte de acá que es este nodo de acá lo vamos a subir a un aproximado de 35 de 25 grados quiero decir más o menos más o menos lo podríamos hacer exacto pero no creo que hayan tomado medidas exactas para este muchacho así que pues vamos lo vamos a hacer así vamos a hacer la el brazo un poco más más cortito y ahora vamos a hacer la bueno esta parte es sencillísima la verdad esta parte de acá de la manga de la camisa control shift c solo que sabe que viéndolo bien viéndolo bien dejémoslo así de momento pero se me hace que voy a tener que rotar o más bien que mover en ángulo hacia atrás esta parte de acá pero digamos que de momento lo vamos a dejar ahí si y lo vamos a hacer un epa epa ¿qué te pasa? a rebelde a rebelde ahí ahí y pues que si más o menos por ahí ahora para hacer la mano para hacer la mano podríamos hacerlo a partir de un cuadrado pero no sé que tan trabajo adicional va a hacer intentémoslo le parece para que no nos quede tan tan de bodrio como nos quedó el preso control shift c y vamos a añadir un par de nodos el primero pues obviamente vamos a hacer me voy a acercar un poquito le voy a añadir un nodo más acá voy a seleccionar estos dos que tengo yo ahí y los voy a traer hacia adelante con la tecla control presionada que es este dedito que tenemos ahí vamos a ponerle un poco de curvatura y si usted se da cuenta pues eso va hacia abajo así que pues nada lo hacemos hacia abajo de acuerdo ahora los siguientes tres dedos pues como usted se imaginará espero como que cuestión sencilla cuestión sencilla solamente hay que tener un poquito de cálculo mire usted voy a bajar este un poquito epa solo este solo este este ahí tal vez lo bajé demasiado más o menos por ahí y tenemos dos dedos y este solo tiene cuatro porque obviamente pues el dedo gordo lo tenemos del otro lado así que no importa vamos a hacer este acá sin embargo este si usted se da cuenta tiene un poquito hacia abajo así que pues nada nada más sencillo que eso vamos a traer esto para abajo si y tal vez un poco hacia adentro más o menos así siento que está muy gordito este dedo así que y esta parte de la de la unión digamos entre entre dedos está medio rarosa ok eh otro rectángulo acá control shift c y empezamos a jugar con los nodos como usted se imaginará pues lo que vamos a hacer es la parte esta del cuello supongo que le podríamos llamar y pues lo vamos a hacer más o menos por ahí porque no está pegado si no está pegado acá eh la nos falta hacer un poquito de la curvatura esta de la espalda del muchacho ya con cuestiones de la edad pues obviamente se va curvando demasiado la espalda si lo sabré yo si lo sabré yo y vamos a traer este para acá este si va a ir pegadito y como usted se da cuenta pues esto sale así que vamos a añadir un nudo por acá y lo vamos a traer aproximadamente por ahí ahora bien vamos a añadir otro nodo y lo vamos a traer para abajo tal vez ha quedado demasiado alto esta parte del cuello no un hombre jirafa y vamos a hacer esto para acá si ahora solo falta vamos a añadir un nudo adicional aquí y me voy a acercar porque aquí en medio pues tiene una pequeña curvatura hacia abajo pero es demasiado pronunciada así que vamos a hacerlo por ahí ahora vamos a hacerle la cara que también la podemos hacer quiero decir a partir de un cuadrado bueno de un rectángulo perdón control shift c porque obviamente vamos a trabajar con los nodos hasta el cansancio si usted se da cuenta hoy hemos tomado una aproximación totalmente distinta para hacer la la cara del del policía porque pues por varias razones en primer lugar porque se puede creo que es lo lo más fácil de decir porque también es conveniente que sepamos como que varias formas de llegar a un mismo fin como la mayoría de cosas que se hacen a través de la computadora no hay una 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 forma única digamos de aproximación y pues sirva esto como un claro ejemplo vamos a sacar un poquito el pelito del señor vamos que ya no joven 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 no se ve ahí para la naricita vamos a meter un poco esto acá y ahora vamos a meter esto acá mire usted y le vamos a hacer la barbilla por supuesto si el señor tiene barbilla no es solo para pagar es como uno digo vamos a hacer una barbilla hacia abajo esto lo voy a hacer curvo y viéndolo bien también este si recuerda que le decía para hacer los curvos hay que seleccionar este que tiene tiradores idealmente el que tiene tiradores no es necesario pero por lo menos el que no sea un rombo sino que el que sea un cuadrado para que lo tenga en cuenta vamos a hacer un poco menos pronunciado esto y tal vez una barbilla menos menos faronil para hacerle los cachetitos vamos nada más fácil aquí si vamos a utilizar las curvas de Bessier y vamos a salir más o menos por aquí no importa en realidad si se da cuenta pues tiene una pequeña ahí y ahí como esto es insinuado nada más si se da cuenta esto queda más o menos al borde de la nariz así que lo traemos exactamente al borde de la nariz y está pegado a esta parte de la cara vamos a hacerlo un poquito más curvadito y este de acá lo vamos a traer hacia acá este es acá y este hacia adentro no ahí está bien entonces ahora lo que nos queda pues es hacer ese remedio de pito que tiene ahí yo supongo que es un pito un silbato control para mantener un círculo perfecto control shift c solo por buena práctica y ahora pues que esto va más o menos acá y ahí por supuesto que lo vamos a bajar obviamente vamos a hacer un solo trazo control más y más o menos por ahí que nos va quedando pues los ojitos del señor que por supuesto también vamos a ocupar de nuevo las pulgas de desierto hacia acá y esto no tiene más que un pequeño círculo ahí pequeñito pequeñito porque en realidad si usted se da cuenta el centro casi no se ve lo que vendría a ser el iris es porque en realidad no se ve así que vamos a hacerlo totalmente negro y vamos a decirle que lo quiero totalmente negro y totalmente opaco ahí nos queda la gorrita bueno claro que tenemos que dar el color entonces es más hagamos la gorrita y es un azulito un azul policía no se si eso existe claro control shift F porque esto está semiopaco y lo ponemos ahí ah claro claro que tonto nos falta la parte de de la mandíbula que esto si hombre que tontito por supuesto de hecho esto lo vamos a bajar un poquito más y a partir de ahí exactamente a partir de ese nodo que vamos nosotros a hacer la mandíbula si hombre claro claro por supuesto más o menos por ahí la vamos a hacer más curva claro y de aquí vamos a sacar la orejita del señor que pues si está bastante apegada a lo que usualmente se utiliza en una ilustración entiéndase pues que las orejas empiezan o terminan dependiendo de donde lo vea usted en la parte inicial de la nariz y terminan pues o del ojo perdón y terminan en la parte final de la nariz pero esas son convenciones por supuesto hay algunos que somos más deformes que otros así que pues no aplica para todo el mundo si usted da cuenta bastó con hacer los curvitos para que la cuestión tomara magia ahí y no hay mucho más o tal vez esa línea que vea usted ahí y ahora eh que más tiene un par de ruguitas aquí y allá en realidad las tiene más o menos por aquí y la otra por ahí ahora sí vamos a hacer la la gorrita ¿sabe que la vamos a hacer de una sola vez con la curva? debe ser porque es más fácil porque eso es nada más eh tres trazos prácticamente ¿sí? sí más o menos más o menos eh vamos a hacer esto un poquito hacia adentro y vamos a utilizar el cuenta gotas ¿por qué? porque queremos ese mismo relleno ¿no? sabe que sí estoy viendo algo vamos a hacer esto un poquito más para arriba y esta de acá eh vamos a elevar quizá voy a añadir uno más y voy a hacer esto hacia arriba ya eh y sí quizá vamos a hacer esto un poquito más más grande y nada más ahí está nuestro policía y este me salió más joven vea vea me salió me salió jovencito vamos a acercarnos un poquito y tal vez lo voy a hacer la esquina la esquina para que así no me moleste ahí eh ¿qué más? ¿qué más? ah claro tiene tiene acá no sé si era parte del pelo así que pues hagámosle parte del pelo si es que es el pelo claro vamos a bajar no tanto con la tecla alt ya se lo he comentado pues hacemos eh movimientos un poco menos bruscos que simplemente con las teclas arriba y abajo un poquito de pelo ahí tal vez de los últimos vestigios de pelo eh sé de lo que hablo créame yo también me estoy quedando pelón un pelón sexy por supuesto pero pelón en fin de cuentas dicen por ahí dicen por ahí usted no sé si habrá escuchado eso pero que los calvos resultamos sexys y ha habido pues ejemplos de calvos sexys a lo largo de la historia eh por alguna razón a mucha gente le gustaba teliza balas si usted no sabe quién es tiene que ver kojak vamos a hacer las manos un poquito hacia arriba si porque tiene una inclinación ahí ya es más o menos ahí eh también está eh jule briner jule briner es un eh actor si usted bueno no sé si los habrá visto pero sí si usted vio los diez mandamientos pues es el que hace de Ramsés los diez mandamientos la original no o sea la viejita la que pasan en semanas no sé al menos aquí en mi país es de ley que en las semanas santas pasen los diez mandamientos no sé ya es parte del folclor nacional semana santa los diez mandamientos sí o sí no hay objeción al respecto no te gustan los diez mandamientos pues te friegas porque porque ahí están los diez mandamientos pero fuera de broma bueno repito jule briner es el que hace de Ramsés y pues que todo el mundo dice que es un pelón sexy así que quiero pensar yo quiero pensar yo que en un momento determinado pues me van a ver como un pelón sexy todavía no estoy del todo calvo no por supuesto que no todavía tengo un poquito de pelo pero pues que ya preparado psicológicamente ya estoy me voy a quedar pelón pero repito un pelón sexy pelón sabroso bien ahí tenemos a nuestro policía creería yo que por ahí va a ir quedando no hay mucho más que hacer al respecto así que pues nada no hay más que control g para hacer un grupo y como esto está volteado vamos a ponerlo como debe ser si usted se da cuenta pues este va moviendo hacia acá así que pues nada le damos vuelta y que vea y pues con cierta cierto grado de inclinación más o menos ahí y vamos a ver más chiquito ahora para dónde está apuntando este señor si correcto pues nada lo vamos a tener que corregir vamos a traer para acá y vamos a hacer esto vamos a seleccionar este y esto es de acá y esto es de acá y vamos a traer hacia acá no, no me parece no me parece así que ah mucho más fácil entonces no, mucho más fácil no, pero pues de forma distinta voy a desagrupar voy a traer este para acá y este para acá estos dos y ahora sí quizá este lo voy a traer un poquito hacia acá y este hacia acá ¿por qué? porque así va a dar la impresión de que realmente está señalando hacia arriba no, si no soy tan tontito o como no si soy si soy pero pero a veces a veces da la impresión que no soy bueno y simulando y vamos a hacer esto vea que yo le dije que íbamos a hacer el foco no sé si nos va a cansar el tiempo vea que aquí se nos ha ido pero la vida pero si usted se da cuenta ha quedado bonito ha quedado bonito no puede usted decir que no y ahí ahí ahora sí control G y lo traemos ahora seleccionamos este control shift A y con respecto al último seleccionado vamos a ponerlo en el centrito exactamente en el centro y ahí pues vamos a poner la respectiva leyenda go to es el primero y vamos a seleccionar la letra que nos interese es la exo entonces vamos a duplicar y aquí vamos a poner jail así de fácil vamos a darle vuelta a esto más o menos ahí por supuesto que hay que hacer más pequeña la letra no se preocupe digamos que de 32 la vamos a pasar a 26 que creo quizá 24 vamos a ver ahora cómo va sí así como me dio la fuerza caray pero sí y ahora este muchacho ¿estás alineado? sí sí estás alineado go to jail y por supuesto vamos de nuevo a cambiar el tamaño de letra no se preocupe vamos a decirle que sea 26 no 24 pero bueno ahí está ahí está no crea usted que no vea fantástico fantástico me doy cuenta de algo y es que esta parte de acá debería de coincidir con la alineación de las letras de jail así que pues nada claro con gusto con todo el gusto del mundo ahí para que se vea más o menos cuánto tiempo llevo hablando por dios 22 minutos ay hombre intentemos hacer el foquito no creo que nos tardemos demasiado bien lo primero esto queda desposito del jail un modo por medio así que vamos a hacer un círculo control shift c vamos a acercarnos un poco vamos a hacer rapidito porque si no yo sé usted se me va a dormir y pues que no no es esa la intención y este pues nada lo vamos a hacer en el x como están en menos pues vamos a decirle 76 tal vez no muy poquito 72 así que pongámosle 8 y dígamosle 280 entonces aquí vamos a hacer por ahí y vamos a hacer una serie de líneas porque es precisamente lo que tiene acá usted se da cuenta líneas en ángulo por ahí vamos a hacer el trazo un poco más grueso tal vez de unos 5 y no hay más que control d después control d y después control d más o menos vamos a hacer esto shift y esto para hacerlo para hacer un escalado parejo y vamos a hacer esta parte de acá vamos a ponerle 5 y a este le vamos a dar un relleno amarillo y pues nada finalicemos con los filamentos respectivos que pues parecen un lacito y pues respetemos el lacito el carril no sé si si porque no y para abajo ahí trazo de 5 siempre gracias y vamos a hacer esto que esté pegado acá si y quizá estos los vamos a traer un poquito para el centro que pasó ah claro tonto ahí ahí y ahí tenemos nuestro foquito no eh si quizá lo voy a deshacer de esta parte de aquí abajo deshacerme no pero si traerlo un poco más hasta acá hacia arriba y esto para que no se vea la parte del fondo y ahí tenemos el poquito así de fácil control g para hacer un solo objeto y vamos a darle grados de rotación y que dice electric company ok vamos a hacer más pequeño por supuesto porque si no no me va a caber la letra control shift a y con respecto al último seleccionado centradito vamos a centrar por supuesto y vamos a decirle que sea de 24 y vamos a pedirle que sea exo esqueleto no demasiado grande de hecho lo vamos a poner entonces como que 16 tal vez por ahí vaya la cosa vamos a ver darle vuelta a esto y casi así que vamos a seleccionarlo de nuevo y vamos a decirle que 12 12 12 es vamos a ver control shift a con respecto al último seleccionado y lo vamos a poner no tontito ahí y vamos a ponerlo no ahí no ok gracias gracias pero no y este vamos a ponerlo un poquito más abajo para que no interfiera y vamos a duplicar esto si me parece vamos a hacerlo fácil ahí estamos de araganes no de araganes no vamos que ya ya es demasiado el tiempo que llevo aburriéndolo así que esto dice m150 que será m no lo sé será moneda supongo que es la moneda y la vamos a poner ahí abajito y pues nada nos quedamos aquí damas y caballeros antes de que usted caiga rendido por el sueño de estarme escuchando nos vamos a quedar aquí es el único foquito que está si muchísimas gracias como siempre por el seguimiento a estos videos recuerde que si le gustó pues dele like al video suscribas al canal aguate mal a chaves hago videos prácticamente todos los fines de semana no solo de Inkscape también o de Blender de Gimp de Krita de MyPaint de un montón de software que tiene software libre por supuesto que tenga que ver con la cuestión del diseño así que pues nada anímese suscríbase dele like al video compártalo para que la comunidad siga creciendo y el software libre sigue existiendo también si me quiere seguir en las redes sociales pues las direcciones están en la descripción del video y también en el post del blog el blog es aguatemala2 dosenumeros.blogspot.com diseño libre se llama también en el en el blog va a encontrar un link para que pueda bajar el archivo SVG de esta belleza que tenemos el día de hoy y pues nada nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre que nos vemos la próxima semana Gracias.